Música 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 Sendere gente se mando a huir Primero no es el moñe Ando oye hoy va a pensar esa huir Y por ahí te va a meter a la huir Oye la mamá y sal se acabe Y yo que te va a pendejo hasta Y un gato puede ser corazón Oye yo te bañe al de ver Música